Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo de introducción al pensamiento científico de la cátedra Miguel. Hoy vamos a ver una corriente de la filosofía de la ciencia que es el confirmacionismo. Siguiendo las palabras de Ulises Molinés, la imagen habitual es que la ciencia consiste en una serie de teorías que nos dicen algo que es, al menos aproximadamente, verdadero acerca de la realidad y que, con el paso del tiempo, van acrecentando nuestro conocimiento sobre la naturaleza. Así, se considera evidente que los científicos de la época de Galileo sabían más cosas sobre el mundo que los científicos de la antigüedad, y que los científicos del siglo XX nos han aportado más conocimientos verdaderos que los de la época de Galileo. En otras palabras, la ciencia va acrecentando nuestros conocimientos a lo largo de la historia. Lo que se sabía en la época de Galileo sigue sabiéndose ahora, pero ahora se saben muchas más cosas de las que sabía Galileo. Es decir, el desarrollo científico procedería por acumulación, como un financiero que, si tiene éxito, cada vez posee más dinero. Esto es lo que puede llamarse la visión confirmacionista del desarrollo científico. Ello conlleva el supuesto más o menos explícito de que el científico actual, aunque sabe muchas más cosas que el de la época de Galileo, en su modo de pensar y de trabajar, no difiere en gran medida de aquel. El curso de la ciencia, sigue diciendo Ulises Molines, sería como el de un gran río que amplía progresivamente su caudal, gracias a las aportaciones sucesivas de riachuelos laterales. Entonces, habíamos visto que tanto el método hipotético-deductivo y el método inductivo diferían en cómo formulan las hipótesis, o sea, en el contexto de descubrimiento, pero que sin embargo estaban de acuerdo en cómo debían ponerse a prueba o contrastarse esas hipótesis, o sea, que estaban de acuerdo en el contexto de justificación. También habíamos visto que una teoría corroborada no está demostrada como verdadera. Pero surge la pregunta, si uno no puede saber que es verdadera, ¿es lo mismo una teoría que solo se vio corroborada una sola vez, a otra teoría que se vio corroborada infinidad de veces? Bueno, según el inductivismo crítico o confirmacionismo, si la teoría que ponemos a prueba se confirma numerosas veces y de diversas formas, podemos afirmar que cuenta con un grado de confirmación que le otorga una alta probabilidad de ser verdadera, por lo que podríamos depositar en ella un elevado grado de desconfianza. Según esta concepción, el progreso científico consiste en poder disponer, a medida que la investigación avanza, de teorías con un más alto grado de confirmación que el que tenían teorías previas. Así, de una teoría T que ha sido corroborada en diversas ocasiones, podríamos decir lo siguiente. En el caso 1 de contrastación de T la teoría fue corroborada, en el segundo caso de contrastación fue corroborada, en el caso 3 fue corroborada y así sucesivamente. De esas premisas terminamos concluyendo y la teoría T se corrobora en todos los casos en los que se la ponga a prueba. Esto es un razonamiento que nosotros habíamos visto antes, que es una inducción. O sea, con esta representación podemos observar que para los confirmacionistas la inducción desempeña un papel crucial en la justificación de las teorías. En este razonamiento sus premisas nos hablan de casos particulares en los que se dio una corroboración de la teoría, mientras que su conclusión lo que nos está diciendo es que la teoría fue corroborada y va a ser corroborada infinitamente. O sea, está afirmando mucho más de lo que ya estaba afirmando en las premisas. Entonces la teoría del científico, según la postura confirmacionista, consistiría en elaborar teorías y buscar su confirmación para poder ir acercándose a la teoría verdadera. Pero como no es posible determinar definitivamente cuál es esta teoría verdadera, la cuestión se reduce a buscar la que más probabilidad tiene de serlo, o sea, dado su éxito empírico. En esta búsqueda la ciencia procede modificando las leyes existentes y generando nuevas en un proceso acumulativo, que era lo que habíamos visto antes con Ulises Molinés, donde cada nuevo elemento se agrega a todo lo desarrollado antes. ¿Cuándo será aceptada y abandonada una teoría? Bueno, para el confirmacionismo, el grado de confirmación será el criterio que se debe adoptar a la hora de elegir entre teorías. Si una teoría cuenta con un grado más alto de confirmación, es decir, que posee un buen número de predicciones verificadas, su probabilidad de ser verdadera se ha incrementado frente a otras teorías que posean menor grado de confirmación. Para Hempel, elegir entre la teoría newtoniana y la teoría geocéntrica es racional, ya que la evidencia disponible le otorgaba un alto grado de confirmación del que ninguna otra teoría física existente en ese momento, por lo menos, disponía. A esta postura, entonces, del confirmacionismo adherían tanto los inductivistas como los defensores del método hipotético-deductivo, que si bien seguían siendo anti-inductivistas en el contexto de descubrimiento, por todas las cosas que vimos en un video anterior, eran inductivistas en el contexto de justificación. ¿Cuáles son las críticas al confirmacionismo que se le puede hacer? Bueno, el confirmacionismo se enfrentó a una corriente que radicalizó el método hipotético-deductivo llevándolo a su forma más extrema, el falsacionismo de Popper. Pensemos lo siguiente. Al día de hoy, la teoría geocéntrica puede seguir dando ciertas corroboraciones si hacemos algunos experimentos. Lo mismo otras teorías. Entonces, una teoría falsa puede dar corroboraciones. Entonces, ¿qué grado de verdad o qué grado de probabilidad, mejor dicho, puede tener una teoría falsa? Esa hipótesis era falsa desde el momento que fue formulada, por más que se la haya creído verdadera durante mucho tiempo. Además, otra cuestión, que esta es más importante. No puede aumentar la probabilidad de una teoría si tiene una cantidad infinita de casos posibles. O sea, aun cuando no ocurriera que una hipótesis altamente confirmada se enfrente a una refutación, ¿qué quiere decir que cada nueva predicción acertada aumenta su probabilidad de ser verdadera? O sea, cuando se dice que la ocurrencia de un hecho tiene alguna probabilidad es porque no se puede afirmar con certeza que va a ocurrir, pero que tampoco se puede negar como imposible su ocurrencia. ¿Cómo se puede estimar la medida de esa probabilidad? Bueno, el matemático francés Pierre-Simon Laplace, para él la probabilidad de que algo ocurra se puede medir como un cociente entre la cantidad de casos favorables a que eso ocurra sobre la cantidad posible de casos que puedan ocurrir. Esta probabilidad se expresará en un número que será mayor que 0 y menor que 1, ya que 0 indica que sería imposible que ocurra un caso favorable a A y 1 que es seguro que ocurra A. Así, por ejemplo, si sé que Willy Wonka puso 5 tickets durados para poder acceder a su fábrica en un millón de sus chocolates y voy y me compro todos esos chocolates, todos los resultados posibles serán favorables y el cociente sería 1. O sea, estoy seguro que voy a tardar comiendo todos esos chocolates, pero estoy seguro que voy a sacar el ticket dorado. Ahora bien, si no me hubiese comprado ningún chocolate, también estoy seguro que no voy a ganar nada. El cociente me daría 0. Pero habiéndome comprado un solo chocolate, la probabilidad de ganar, ¿cómo sería? Bueno, la probabilidad de entrar a la fábrica de chocolates, se puede graficar, es de una en un millón, porque un millón son los casos posibles de la promoción donde pusieron los tickets dorados. Por lo tanto, el cociente quedaría en 0.0000001 de ganar. Ahora bien, cuando el confirmacionismo sostiene que una determinada hipótesis ha incrementado su grado de confirmación, está diciendo precisamente lo que acabamos de afirmar. Hay una determinada probabilidad, cuanto más alta mejor, de que esta hipótesis sea verdadera, aunque no estamos en condiciones de decir que esto es seguramente así, ni tampoco podemos decir que sea falsa. El problema es el siguiente, ¿cómo se incrementa la probabilidad de una hipótesis de ser verdadera? Nosotros habíamos visto que el grado de probabilidad siempre es la relación entre el número de casos favorables de que ocurra lo que la hipótesis afirma, sobre los casos posibles relativos a lo que dicha hipótesis tiene. Pero si los casos posibles son infinitos, por más que uno junte un montón de corroboraciones y más corroboraciones, si son infinitos los casos posibles, cualquier número se va a quedar chico. Cualquier corroboración, cualquier caso favorable a mi hipótesis se va a quedar chico frente a los infinitos casos posibles. En uno de los pocos fragmentos que nos quedan del filósofo Heráclito afirma que la naturaleza ama ocultarse, y esto se relaciona con lo que habíamos visto antes con el nombre de asimetría entre la corroboración y la refutación. ¿Por qué hay una asimetría entre ambas? Bueno, porque la corroboración es un razonamiento inválido, y como la verdad de sus premisas no garantiza la verdad de la conclusión, no sirve para afirmar nada con certeza, en cambio cuando se refuta una hipótesis se utiliza un razonamiento válido que habíamos visto con el nombre de modus tollens, que nos permite afirmar con certeza que nuestra hipótesis es falsa, o por lo menos el conjunto de hipótesis con otras hipótesis auxiliares y condición inicial. Entonces, la naturaleza, como dice Einstein, solo contesta que no o que quizá a las preguntas del científico, pero nunca que sí. Frente al fracaso de los diversos intentos por encontrar un algoritmo que nos permita decidir de manera efectiva, cuando debemos aceptar una hipótesis, Popper invierte la perspectiva. En lugar de interrogarse sobre cómo se corrobora las hipótesis, se preguntó, bueno, ¿cómo se pueden falsar? O sea, ¿cómo se puede demostrar que una hipótesis es falsa? De ahí que su corriente filosófica de la ciencia se llame falsacionismo. Entonces, para la visión falsacionista, contrastar una hipótesis será tratar de refutarla. Si eso no se logra, entonces la ley o la hipótesis queda corroborada. Esto es, hay que diseñar un experimento especial, el más peligroso para la hipótesis, el más cercano a encontrar su refutación para ver si resiste esta trampa, este intento de refutación, y si logra pasar esa prueba, bueno, queda corroborada. Por ejemplo, para probar la teoría Juancito es el mejor cocinero, los confirmacionistas lo van a hacer competir contra chefs amateurs. Es decir, tratarán de juntar predicciones exitosas y hacer un porcentaje, pero siempre con casos confirmatorios que no tienen relevancia. En cambio, el falsacionista poperiano lo que va a hacer, va a hacer competir a Juancito con el número uno y ya está, se acabó. Si pasa la prueba, fantástico, y si no, bueno, buscaremos a otra persona con la cual sostener nuestra hipótesis. O sea, para Popper la mejor manera de caracterizar a la ciencia es considerarla como una actividad en la que mejor que buscar pruebas de que se tiene razón, se debe buscar pruebas de los errores, de que no tenemos razón. Digamos, es sencillo ser confirmacionista, es bastante fácil. Solamente tenemos que encontrar evidencia que confirme nuestra teoría. Vamos por la vida intentándonos demostrar que tenemos razón. Esto es facilísimo. Lo difícil es criticarse a tal punto que podamos cambiar de opinión. Dejar abierta la puerta a otra perspectiva. Pero no solamente eso, sino ir a la búsqueda de aquello que me desencaje, que me replantee las cosas, que me exija el esfuerzo de pensar distinto. El buen científico, dice Ulises Mulinés, es aquel que trata de falsar las hipótesis que él mismo u otros han concebido. Se trata de una especie de masoquismo intelectual. El buen científico es quien trata constantemente de averiguar qué es lo que anda mal en sus propias creencias acerca del mundo, incluso las creencias más enraizadas o favoritas. Podríamos decir también que el buen científico es un criticón y sobre todo un autocriticón, constante e insobornable. Esto es, para Popper, lo que hace al hombre de ciencia, hombre o mujer, no es su posición del conocimiento, de la verdad irrefutable, sino su indagación de la verdad persistente y temerariamente crítica. En consecuencia, la meta de la ciencia, el objetivo, no puede ser la de dar respuestas definitivas, sino indagar en problemas nuevos y considerar las respuestas que se ofrezcan siempre como provisorias sujetas a los resultados obtenidos a las contrastaciones. ¿Puede ser verdadera una teoría? ¿Que se le hagan todo tipo de exámenes y que salga irosa de todos ellos? Por ejemplo, la teoría de Darwin. Sí. Y de hecho, a Popper no le cabía la menor duda de que algunas teorías científicas actuales eran absolutamente verdaderas. El tema es que nunca vamos a poder saberlo. La certeza en ciencia nunca es posible, pero tampoco es deseable. Si los científicos creen demasiado en sus propias teorías, corren el riesgo de dejar de buscar la verdad, lo cual sería una tragedia porque la búsqueda de la verdad es para Popper lo que hace que la vida merezca la pena vivirse. Por eso el libro o su autobiografía se llama Búsqueda sin término. El poder de la ciencia, entonces, no reside solo en la capacidad de dar respuestas a nuestros interrogantes, sino en las preguntas. Cada cosa que logramos conocer nos abre la puerta a infinitas preguntas por responder. En palabras de Isaac Newton, lo que conocemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.